de hacer que todo se vea bien blandito incluso a veces es tan blanco que hace que la piel se rompa solita y que empiece a ver nada o sea solito él va a llegar a reventar muchas veces llega o regreso entonces si llegara a pasar no se va a asistar vamos a darle una tabletita tiene que ser cada 6 horas por lo menos por 7 días y flamantil es el medicamento para el dolor de eso una tabletita cada 12 horas por lo menos por 5 días entonces si necesitaran que le realizáramos el procedimiento es importante que lo mencionen anticipadamente con la señora Ani para que ella pueda programar todo y ver como la podemos ayudar vale entonces por lo demás pues es para hacer clínica de los otros resultados que dijo que se había hecho laboratorios y no sé qué más dijo que le habían hecho le hicieron una hematología la verdad esa ya se la entregaron no, no les han dado nada no les han dado la hematología tampoco ah bueno vamos a pedir que se la den y la radiografía no sé si se los cobraron este sí ¿sí? sí ajá entonces para que entonces les impriman las plaquitas si puedes cuidar mi favor aquí a enfermería que nos apoye con eso ah para hacer exacto ajá ahora tenemos la receta falsa vaya y para eso ya no va va a seguir con su dolor ir a parar ah aquí ahora no tengo sobre lo que dijo Adela de lo que se analizáramos a la Ani pasemos por acá y aquí ya van a entregar todo ah para estar y de ahí las plaquitas ok ok gracias la voy a prestar a nosotros ella estaba presente también ¿y cuál es la duda que tiene? este del examen de sangre si no le salió más de algo 9400 glóbulos blancos eso está normal hasta 10.000 hemoglobulina normal en 13 y las plaquetas normales en 200.000 está bien esto está bien ahora ahora lo de la ratilla bueno entonces ya nos dieron los resultados de lo que le hicieron nos dieron la receta que es esta mire la cuestión que yo pasé preguntando y me dijeron de que era de 425 quetzales la receta ahora bien aquí dieron ya los resultados de la de los exámenes de la hematología completa y también de la radiografía eso lo hicieron aquí pues no tiene nada de decir que que va pasando por un huesito o algo así entonces acá en la radiografía se la pidieron pero dice que aquí no hay nada de decir ay es de preocuparse o algo así no es nada tenga esto agárrala y para que no entonces no se la van a explotar ah se la van a explotar ¿cuál? y la bolsa este mire pues en de que tenga infección en los exámenes tampoco no encontraron nada mayor cosa aquí están los exámenes también ven baje el cuento no hay pero nosotros no lo entendemos solo aquí no hay nada dice echámoslo aquí así de grande la cabeza como se ve la cabeza de uno el cráneo así el cabezota se le mira a uno con el pelo de ellos que no se la mira tanto ajá pero ahora no dijeron que se la iba a explotar es que mire pues sabe lo que le dijeron a ella es de que ahorita estaba explicando la doctora estaba diciendo que si se lo pueden se lo pueden hacer como una cirugía digamos que la cuestión que es lo que ella estaba esperando respuesta pero como ya ve que fondos no hay ella no tiene entonces apenas venimos acá con la consulta y salió que le tenían que hacer hematología y lo que ya se hizo los exámenes entonces ella estaba explicando de que hay que ver no me dio el precio el precio de lo que iba a costar de que le rajaran pero con anestesia local qué quiere decir eso de que sólo no se va a dormir ella pues ella no se va a dormir ella va a estar consciente cuando le van a estar haciendo la cirugía ajá hay posibilidades que dice la doctora que si sienta dolor hay posibilidades que si sienta un poco de dolor pero ahí como la economía de cada quien vaya a hacérsela con anestesia local cuesta de 1800 a 2000 entonces ella lo que estaba diciendo es platicó con el cirujano entonces el cirujano le dijo de que si se puede hacer el procedimiento en sala y el costo es de 3800 ve que en sala ella se va a dormir no va a sentir nada la anestesia y ya se duerme hasta que despierte ella ya va a tener la cirugía porque dice que si se le hace con anestesia local para ellos es más recomendable el procedimiento en sala ajá ajá entonces mira ahorita ella le duele por qué porque ha andado así y no ha tomado nada ahorita ya no se ha tomado ni una pastilla y dieron la receta ya ve que nosotros en sí ya la apoyamos con esto de que ni ella sabía que se lo iban a explorar pero a ley aquí todo es pagado pero como ella se quedó allá sola entonces se tuvo que pagar esto para lo que no hay es para el medicamento y para la cirugía y para la cirugía que aquí está mire donde me dio el papelito que yo le dije mejor anotado ahí para a ver qué se puede hacer porque es necesario porque ella lo que tiene ahí es mucho pus demasiada entonces hay que rasgarle bien hacerle una buena limpieza más que todo sacarle todo si lleva puntos ajá le van a hacer unos puntitos dice porque le pueden poner la anestesia local pero ella va a sentirles porque es una gran limpieza que si como le estaba diciendo yo de que un grano que le salga a uno le duele no digamos un montón de pus que ella tiene ahí porque ya se ve así y le dejaron esto porque yo le dije que fondos no había para hacerle la cirugía no que ellos dijeron de que se podía quedar ya hoy la canalizan y pues proceden a hacerle su cirugía si pero no es de donde no tienen fondos entonces mejor le dieron la receta que si ella se decide encontrar el dinero para mañana o para pasado mañana estaría esos dos días con medicamentos ajá que son estos que se tienen que llevar pero ya ve que no se va a poder llevar ajá ajá entonces no se va a poder llevar y esta una situación dura porque se necesita hacerle todo pues para que ella ya no le duela porque si se baja a los de bien se le vuelve a salir otra vez ajá le vuelve a salir hay que sacarle todo el pus posible que se pueda y lo que ella dice la bolsita ni ahorita no ha querido comer si se mira bien afligida y le duele tan siquiera solo una pastilla le voy a decir que pastilla para comprarse y la otra cicatriz que tiene otro como se llama es de eso va de eso mismo la radiografía se la pidieron para ver lo del diente dice como esta lo de la muela pero dice de que ella tiene mucha caries entonces de la misma caries le esta provocando que le brote si con una cepilla afuera si con una cepilla como tengo bien picada la muela si debería sacarla ajá ella tiene muchas caries y dice que ellos pueden hacer la cirugía limpiarle todo ahí pero también tendría que ir ella al dentista porque el dentista ya va a decir si nos va a decir si el carro no tiene entonces si debe tener si yo pienso que si debe tener el carro si debe tener ajá y ya el dentista va a decir si le quita la muela o se la repara o ya no tiene remedio mejor se la saca pero ahí ya sería el dentista ajá ya ellos solo lo que harían es hacerle la cirugía acá claro todo eso es lo que ella tiene y así me estaba explicando la doctora o sea no tengo dinero para venir mañana pues porque necesito bastante si vente la foto no 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 y todo eso dice si le depende de lo de la caries y todo por eso mismo Ahorita estábamos esperando que el doctor nos diera alguna explicación de estos dos exámenes fue porque ya ellos saben más de la hematología porque al menos de la radiografía dijo que no había nada a ver si no lo leen Ahorita estábamos esperando que el doctor nos diera una explicación de estos dos exámenes